Mi nombre es Luis Farías, vicepresidente de la Junta Cívica del Bronzo. Agradezco por su minuto de intervención en la cual nosotros tenemos nuestro propósito de ayudarle a la comunidad en general y más especial a los ecuatorianos aquí en Ecuador. Eso es nuestro anhelo y nuestro propósito para siempre. Nuestra comunidad está siempre necesitando en Ecuador lo que más le podamos llevar. Y gracias por todo.